¿Qué tal? Soy la maestra Laura Garzós y continuamos trabajando con la unidad de competencia de el diseño de experimentos con un solo factor. Vamos a iniciar el estudio del análisis de la varianza aplicable a un solo factor. El análisis de la varianza es una prueba estadística que se aplica para cuantificar la variación presente en un conjunto de datos que se distribuye en varios componentes. Vamos a ver un ejemplo a continuación. Las fuentes de variación, como ya comenté en la otra lección, pues son dos. La que tiene que ver con los tratamientos y la del error experimental. Entonces, para estas dos fuentes de variación, el análisis de la varianza va a cuantificar las diferencias por medio de la varianza entre tratamientos y también la diferencia que da la varianza entre los datos de un mismo tratamiento. Es decir, de las repeticiones. Vamos a ver con este ejemplo. Dice, se pide a cuatro analistas del laboratorio que cuantifiquen el porcentaje de humedad en una muestra. Cada uno realiza tres repeticiones y los resultados son los siguientes. Entonces, aquí tenemos esta tabla donde podemos ver a los cuatro químicos analistas. Y a cada uno de ellos se les dio exactamente la misma muestra. Y aquí están los resultados de sus repeticiones. Estos, cada uno de estos son los datos. Y aquí tenemos repetición uno, dos y tres para el químico uno. Si nosotros pensamos en el sistema de diseño, quiere decir entonces que tenemos un factor que se llama el químico analista. Y cada una de estas personas se convierte en un tratamiento. Cada uno de ellos es el nivel de este factor. Es decir, tenemos cuatro niveles o bien tenemos cuatro tratamientos. Y los resultados del porcentaje de humedad. Bueno, en este caso los datos del porcentaje de humedad. Pues esta es la variable dependiente o variable de respuesta. Y aquí podemos observar primero, así observando a ojo. Como el químico uno, pues tiene estos valores que son diferentes entre sí. Y son sus repeticiones. Entonces, no son nada iguales. Tiene desde 84,04 el más bajo y el más alto 84,99. Si observamos, el químico dos también tiene inclusive valores más altos que el químico uno. Fíjese, como ya estoy comparando con el otro químico. Pero entonces lo que hace análisis de la varianza es estimar o cuantificar la magnitud que hay en la diferencia entre estos, estas repeticiones, estos datos. O sea, qué diferencias hay entre la media que se obtiene de estos tres resultados, la media y cada uno de los datos con respecto a su propia media. Entonces, hay unas ecuaciones ya matemáticas que están basadas precisamente en la varianza de estos datos para poder hacer estas cuantificaciones de la variabilidad de estos resultados. Entonces, cada uno de los químicos, pues va a ser en este caso un tratamiento. Y cada uno de los datos obtenidos o repeticiones, pues también van a formar parte de cuantificar la magnitud del error. Por eso hablamos de dos fuentes de variación. La de tratamientos, que en este caso yo vuelvo a repetir, son los químicos. Ellos son los tratamientos. Entonces, se va a hacer una comparación entre lo que ellos han obtenido entre ellos y se va a hacer una comparación de su propio error experimental a través de las repeticiones. Eso es lo que hace análisis de la varianza. Bien, vamos a continuar. ¿Y qué más hace análisis de la varianza? Bueno, pues ya formalmente trabaja con base en las hipótesis estadísticas. Entonces, trabaja con estas que ustedes ya deben de conocer, que es la hipótesis alterna, perdón, la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Y se fundamenta su criterio de decisión con base en la hipótesis nula, que dice que las medias de los tratamientos son iguales. Entonces, siempre dice eso. Las medias de los tratamientos son iguales. Esto no va a cambiar. Este va a ser el supuesto con el que se va a trabajar. Y por otro lado, la hipótesis alterna dice que al menos un par de medias son diferentes. Al menos cuáles no sabemos. Y el análisis de la varianza no nos va a decir cuál es el par de medias que es diferente. Para eso se van a aplicar otras pruebas de comparación de medias. Pero por lo pronto, análisis de la varianza sí nos va a cuantificar por medio de las varianzas. Cuál es el componente que está provocando la variabilidad de lo que es la variable dependiente. Si es el tratamiento o si es el error experimental. Ahora, vamos a ver cómo, por ejemplo, redactaríamos para los cuatro químicos del ejemplo anterior, cómo redactaríamos sus hipótesis. Podríamos decir, para su hipótesis nula, la media del porcentaje de humedad cuantificado por los cuatro químicos es igual. Eso podría ser una forma de redactar la hipótesis nula, donde estamos respetando el supuesto de la igualdad de las medias. Y por otro lado, para la hipótesis alterna diríamos, al menos un par de químicos cuantificará diferente el porcentaje de humedad. Bueno, ahora vamos a interpretar esto en esta siguiente gráfica o mejor conocida como la distribución F o la distribución de la razón de varianzas. Esta es la distribución en la que se basa el criterio de decisión del análisis de la varianza, ya cuando se tienen cálculos o resultados de dos de las componentes que se obtienen como resultados de la tabla de análisis de la varianza. Uno puede ser la llamada F, el valor de la distribución F, y la otra puede ser interpretar el espacio bajo la curva, que es el valor de P de la probabilidad. Y vamos a ver eso, pues ya lo vamos a ver sobre la práctica de los ejercicios. Por lo pronto aquí, lo que hay que entender muy bien es que esta gráfica, esta curva de distribución, se divide en dos regiones. La región de aceptación de la hipótesis nula, que es la región más amplia, digamos, es la que representa el 95% del área bajo la curva. Y la otra región es la región de rechazo de la hipótesis nula, que solo representa el 5%, es esta colita que tiene aquí. Bueno, entonces aquí hay un ejemplo. Si nosotros estamos trabajando con un nivel de significancia de 0.05, al ver el valor de F de tablas, el valor de F que corresponde a este nivel de significancia, 0.05, es 2.73. Entonces, acá nosotros vamos a poner una decisión y vamos a decir, si en la tabla análisis de varianza, con los datos que se obtienen de los experimentos, el valor de la F cae dentro de los valores de F por abajo de 2.73, o sea, menores a 2.73, entonces nos estaríamos ubicando en esta región de la hipótesis nula, y esta región es la región de aceptación de la hipótesis nula. ¿Qué estaríamos aceptando? Pues que las medias de los tratamientos son iguales, es lo que estaríamos aceptando, que es el supuesto de que partimos anteriormente. Y por otro lado, si el valor de F cae más por arriba, o cae en esta región que está aquí, en la región del 5% bajo la curva, o que es, acá tengo un valor de ejemplo, vamos a suponer que F dio un valor de 19.78, entonces estás muy acá a la derecha de este valor que corresponde al nivel de significancia que uno establece como el error que se le va a permitir, el 5%. Entonces, si cae por acá, estaríamos interpretando que estamos en la región de rechazo de la hipótesis nula. ¿Qué estaríamos rechazando? Pues estaríamos rechazando precisamente este supuesto que se escribió acá, o estaríamos rechazando esto, por ejemplo, que la media del porcentaje de humedad cuantificado por los cuatro químicos es igual, estaríamos rechazando esto. Entonces, por otro lado diríamos, ¿qué estamos aceptando? Pues que al menos un par de químicos cuantificará diferente el porcentaje de humedad, es decir, están trabajando diferente. Entonces, bueno, eso no es deseable, porque si hay la misma muestra, lo deseable es que todos tuvieran el mismo resultado. Lo deseable sería que aceptáramos la hipótesis nula para el caso o el contexto de ese tipo de análisis. Bien, entonces, en las hipótesis de investigación y las hipótesis estadísticas, los voy a invitar a que escuchen y que tomen notas de este pequeño webinar que tiene aquí el doctor Roberto Hernández Sampieri, que es un profesor de la Universidad de Celaya, y él es súper experto en lo que es metodología de la investigación y explica de una manera, para mí, muy maravillosa todo esto que tiene que ver con la hipótesis para estudios de la causalidad, que son los problemas que nosotros estaríamos abordando en el diseño de experimentos en general, ¿verdad? Son los problemas causa-efecto. Bueno, pues adelante, a escuchar y a tomar notas de lo que diga el doctor sobre las hipótesis. Y quedo a sus órdenes para las dudas.